Atento, no pierdas detalle y abre tu mente porque lo que viene hoy te va a volar los pelos. Atentos haters, preparados, listos, ya. Necesitas un bote, una lata de berberechos. Abre la lata, vas a tirar la mitad del caldito en un bol y la otra mitad, junto con todos los berberechos, lo echas dentro del bote. Y empieza la fiesta. Vas a ponerle una buena cucharada de mostaza antigua, un buen chorrazo de aceite de sésamo, otro chorro de salsa de soja. Vas a ponerle también el zumo de medio limón y para terminar con la fiesta, un trozo de jengibre con piel, bien lavado y rallado muy fino. Hasta aquí la cosa puede parecer un poco loca, pero más o menos razonable. Y es ahora, en el momento, que se empieza a poner loca de verdad. El complemento perfecto, lo que te va a llevar a la luna, lo que les va a poner cachondos a todos los haters, el contraste ideal, el melón. Un buen melón naranja, fresquito, dulce y súper jugoso. Vas a sacarle la carne con cuidado, no coger nada del verde y lo vas a ir cortando en lonchitas, todo lo finas que puedas. Tremendo. Vas a coger el bote, agítalo bien, vas a ir colocando el melón, que cubra todo el plato, que se vaya entrelazando, sin mucho orden, pero que esté por todas partes. Coge los berberechos y vas a ir colocando berberechos por todo el plato. Ponle un toquecito de pimienta negra por encima, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo tienes. Melón con berberechos y un montón de cosas más que te van a volar los pelos. Bestial, pero bestial de verdad.